Muy buenas a todos, aquí Kenichi, estamos de vuelta en Kingdom Hearts 2, seguimos donde lo dejamos en el capítulo anterior, esta vez estamos en el antepenúltimo capítulo, sí, 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 vamos a desembarcar en Villa Crepúsculo, a terminar lo último que nos queda aquí, para el lunes subir los dos últimos videos de esta web. ¡Gorge! ¿No estamos aquí porque de la imagen? ¡Vamos a buscar la mansión! ¡Vamos a buscar la mansión! Ahora si no me equivoco empiezan a aparecer los incorpóreos culiados y empiezan a quedar en la gaga y toda esa mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Estuve subiendo un poquito las fusiones. ¡Vamos! 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 El último capítulo de este juego va a ser pero súper largo, bueno. ¡Vamos! Estoy crejando que va a ser ultra largo. Pero sí, a cagar, bueno. Ya no puedo ir por acá, ¿cierto? Oh, está abierto Vamos por aquí Solamente para sacar esto Voy a sacar las cosas que me faltan Aquí vengo Un impulso hábil Pum, 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 pum O sea, lo malo es que Queda riado esto Eso Un oraculum Bien El crepúsculo Esto Pum Vamos a las formas todavía Esta parte es nueva Otro crepúsculo Otro oraculum Muy bien Muy bien Lo voy a pelear Más que aumentada A Donald Terrazas del atardecer Ah, esta es la parte donde están los secretos Esto, sí De una tomada del tren Y esas cositas Hay nuevos cofres Vamos a abrirlos Un impulso hábil Hola, vieja Pon rumores sobre siete maravillas que hay aquí en la terraza del atardecer Tendrán su explicación, pero las cosas no siempre son lo que aparece Así es Así es So Oraculum más Genial Otra pieza del crepúsculo La hueita de mitrilo Acá no va a salir ningún bicho Porque hay gente Excelente Otro trozo de mitrilo No se ve nada por aquí ¿Cierto o no? Vamos a ver si para acá arriba hay algo Un niño Fuera aquí No se ve nada Otro crepúsculo Otro crepúsculo Una maqueta de la estación central Se está llena de crepúsculo Acá guarda Pero está bien Está bien Falta el seco O sea A ver Debería haber uno Al principio ¿No? En la estación La gente joven camina por los dunes en lugar de tomar el tren Pero yo estoy aquí muy vieja para eso Que lo diga señora Tanciana Es un lugar gratis ¿Por qué gratis? Si los cabros tuvieron que pagar Ah No queda nada No Entonces volvamos Donde está Vamos en Por el túnel Claro Debería irme directo A la mansión Pero No No quiere Creo que solamente vale con los cinco razones El tema de los De los puntos Vamos a la cuatro Porque la cinco es la de La estación principal La cuatro ¿Cuál es? Sí 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 Seguen a hueá Rolá Vamos a Pudió Nice No se ve nada importante por aquí. Creo que por acá ya está aquí casi todo. Y si me falta algo... Es porque no he sacado los movimientos necesarios. Bien. Vamos a la mansión entonces. Eso. Fuimos. Esto. vieja mansión los cabros de un día para otro bien así que no debería haber dos de ellos aquí y esto es el tráfico que te dio te dejaste detrás, ¿verdad? es la única de su tipo lo mismo con los cristales rojo, azul, azul, verde solo una de cada color pero tienes tu propia así que, ¿dónde conseguiste? eh... la caja es del rey cuando nos dio dinero para el tren también nos dio el cristal ajá pero entonces ¿dónde se hizo el rey? ¿viste? tiene que haber otra ciudad como esta eso explicaría cómo el rey obtuvo esa caja en el cristal muestra la foto muestra la foto, hermano yo me ocupo de esto entren por la chucha y... ¿es el rey? lucha junto al rey Mickey y derrota a los incorporeos vamos eso y... lo que pasa este es el rey pues es el rey que pasa con el rey que pasa ¿Vamos? ¿Vamos? Venga, 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 venga Oh, I want the final win Combo negativo I got something to tell you, I found out where Ansem is, Ansem the wise, the real Ansem, he snuck into Organization 13 Stronghold And we've figured out where Kyrie is, I'm pretty sure we're right But why'd you all come here? Someone gave us a clue Who? Well, your majesty, Sora thinks it might have been Riku It's just a feeling I had Well, if that's what you think, then it's probably right You mean Riku's okay If that's what you think I've waited long enough, your majesty, tell me what you know It's not for me to say But your majesty, why? I don't wanna break my promise You made a promise to Riku? So he's okay, I can see him again Huh? Who's Riku? My best friend That's it Your majesty? You got the pouch with the crystal from Riku, didn't you? And you promised not to tell, right? Gosh, guys No, me atraparon Yeah, let's go No Kairi Riku We're on our way Chucha, me atraparon Apuesto que puede llegar la otra villa crepúsculo a través de esta mansión Ajá, ajá, ajá Acá está la otra cosita, una cosita negra No llego, de verdad Y bajaban Y bajaban Riku se va a enfadar mucho conmigo Ahora debemos darnos prisa y regresar a la mans- y registrar la mansión Esa Entremos entonces ¿Aló? ¿Alguien aquí? ¿Alguien? ¿Nadie? Bah, rayemos la muralla Tiene que haber un ordenador en alguna parte Un ordenador ¿Piensas que está conectado a otra villa crepúsculo? Puede ser Puede ser Y allí debería de haber una entrada al reino de la oscuridad Eso es lo que dijo Riku, ¿verdad? Por favor, Sora Hice una promesa Jeje Lo sabía Ey, no molestes al rey Dale, lo siento Esa Ah, la aurora Voy a abrir los cofrecitos Un cristal de mitrilo ¿Cómo, conche? Ah, planeando Pero no tengo planeador Hola, hay alguien aquí Ah, puta Un orgullado eso, güey Cómo lo odio Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero no tengo planeador Listo ROCA DE MIRRILO Vamos a subir Mira la habitación que era de Namine Oh, cuarto en blanco El crepúsculo No hace nada, así como lo hizo Roxas Así como Es hora Bueno, me voy al carajo Mira los cabros, qué lindo Trim, 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 trim Pop Cristal sereno Y aquí Una roca de Mitrilo Esa guarda no voy a llegar ahora Coraculum Le gusta pegar por la espalda A los piquitos muertos Le gusta Toma, perra Búm 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 Bien Ah, claro, porque es corto, cierto ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser el pasaporte? Bueno, solo tenemos esta foto ¿Qué? ¡Ah! ¡Vamos a ver esta bolsa de aceite! Sí, la que Donald hizo Estaba en la caja, justo en la foto ¡Hey! ¡Eso es! Y algunos de los sabores amaban el aceite Ok, ¿qué es el nombre del sabor? Me estoy guiando Me estoy guiando que le puso la contraseña de helado de sal marina Dios mío La contraseña es el nombre de ese helado Asegúrese de que esté bien, no funcionará con una incorrecta Helado de sal marina ¡Lo funcionó! ¡Vamos! Ya, antes de que nada de ir para allá vamos a... ¿Puedo ir acá? ¿Cierto? Sí ¡Vamos! Y la otra era... la que está acá ¡Pum! me calla el portano bien bien y en el enfermo Juliado. Nice. Bien. ¿Limpiamos la hueá? Sí. Estamos listos. Recoge esta mierda. Receta definitiva. Uh. La Aurora. La receta definitiva creo que es la última arma, ¿cierto? Si no me equivoco. Era lo importante que venía recoger. Acá no hay nada interesante, ¿cierto o no? Permiso. Ya. Sigamos. Toca el raid. Nosotros nos vamos nosotros. Nos vemos ahí. ¿Estamos de nuevo en el mismo lugar? Esta es la otra ciudad de Twilight. La ciudad de Twilight. Tiene que haber una entrada en el reino oscuro en algún lugar. Vamos a dividirlo. Bueno. Usted váyase por ahí. Informe de Ansem 10. Otra aurora. Otra huayita para guardar. Vamos a ir por acá. Quiero revisar una cosita, sí. Algo no se empieza a elegir. Yo veo una cosita. Una cosita rápida. Tengo un mal persecutito. Ah, ya. Tengo que... Me obligan a ir por ahí. Gracias, juego. Vamos. Tengo que... Vence todos los incorporos. Bueno. ¿Por qué la hago tan arriba aún? ¿Eso está? ¡Búm! ¡No es de uso! ¡No te parás de mover, o la oscuridad te va a descargar! ¡Vámonos! ¡Porque no te preguntes, hazlo! ¡Vámonos! ¿Estás bien? ¡Suscríbete a Kairi! ¡Pero ella me salió! Después de eso, Saix la atrae. Él es un miembro de la Organización 13. ¡Saix! ¿Lo he memorizado? ¡Ahora salvarla! ¡Nos dejemos sola! ¡Se fueron los cabros! ¡Chucha! ¿Habilidades ahora tengo alguna wea nueva o no? Combo negativo. Reduce en uno el combo máximo en tierra y en aire. Cuanto más tiene mayor efecto. Pero no sepa que chucha. Lucha junto a Axel y derrota a los incorporos. Eso. Vamos. un 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 y ¡Vamos! ¡Buena! ¡Bien, bueno! Dale, yo te curo la espalda, hermano Bien Queda ese ¡Bum! 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 ¡No! ¡Oh! No, no. No, no. No. No, no. 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 Oh, no. No. Algo. Oh. No. Decidimos... No, no. No. But... No... Oh. Hehehehe. Axel, ¿qué intentaste hacer? Quisiera ver Roxas. Él... era el único que me gustaba. Me hizo sentir como tengo un corazón. Es un poco... divertido. Tú me hizo sentir... lo mismo. Kairi está en el dungeon castle. Ahora, ¡vá! Axel... Adiós Axel, que la fuerza te acompaña. Lazos de llamas. Mejora la magia, aumenta un 20% el daño que causan los ataques Pira. Sí. Esto también lleva a... Ah, ¡vámonos! 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 El último servants no parejo. Pero se fue mucho más quieto que pensaba. Tal vez estaba listo para ello. Tal vez le colocó su existencia en la línea y ganó lo que había estado deseando. Espera un momento. ¿Cómo sería posible? Si no existimos, ¿verdad? Lo que estás diciendo es contra las leyes de la naturaleza. Tal vez le dieron a su existencia no. No existencia en la existencia. De todas formas, se salió un ganador. Oh, Axel. Un grifter hasta el final. Eso es absurdo. Él no ganó nada y es nada. Él no podía resistir la lluvia de ser sin un corazón. Y eso le llevó a su desgracia. Él era malo y malo. Pero... El maldito tiene el poder de despertar lo que es dormido. Uyuyuyuy. Es claro. Que a través de sus actividades, aunque maldito que han sido, Axel ha tocado el corazón de Sora. Quizás él se despertará. Awaken Soy como yo que estoy, concha de tu madre El mundo y el sistema Axel dijo que Kairi está en el dungeon Entonces, debemos encontrar una manera de llegar a ese castillo Vale, también lo han llegado Y muy bien amigos, dejaremos esta edición hasta acá Nos veremos en la siguiente, porque... Si Si, 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 este ya empieza a ser el final Voy a ocupar, eso si, la escena De este mundo, la primera Y seguimos con eso Pero si no... Ya puedo entrar a esta mierda Pero tengo otras cosas que hacer Así que eso Sin nada más, nos veremos en el siguiente capítulo Que... Va a ser un poco de relleno Voy a tratar de sacar todo lo que pueda Eh... Voy a tratar de sacar todo lo que pueda Toda esa mierda Y... Vamos... Con el final del juego ¿Les parece? ¿Sí? Que bueno Eso, sin nada más que decir Nos veremos en el próximo capítulo Besitos Bye